Si puedes mantener la cabeza sobre los hombros, cuando otros la pierden y te cargan su culpa. Si confías en ti mismo, aun cuando todos de ti dudan, pero aun así tomas en cuenta sus dudas. Si puedes soñar y no hacer de tus sueños tu guía. Si puedes pensar sin hacer de tus pensamientos tu meta. Si triunfo y derrota se cruzan en tu camino y tratas de igual manera a ambos impostores. Si puedes hacer un montón con todas tus victorias. Si puedes arrojarlas al capricho del azar y perder y remontarte de nuevo a tus comienzos. Sin que salga de tus labios una queja. Si logras que tus nervios y el corazón sean tu fiel compañero. Y resistir aunque tus fuerzas se vean menguadas. Con la única ayuda de la voluntad que dice, adelante. Si ante la multitud haces de la virtud abrigo. Si aun marchando con reyes conservas tu sencillez. Si no pueden herirte ni amigos ni enemigos. Si todos te reclaman y ninguno te precisa. Si puedes rellenar un implacable minuto. Con 60 segundos de combate bravío. Tuya es la tierra y sus codiciados frutos. Y lo que es más, será su nombre. Hijo mío.